Napoleón Bonaparte es uno de los personajes históricos más fascinantes y complejos. Fue un líder militar y político francés que tuvo un impacto significativo en la historia de Europa. Su carisma, inteligencia y habilidades militares lo llevaron a organizar un golpe de estado y convertirse en el gobernante de Francia en 1799, y solo cinco años después se autoproclamó emperador de Francia. Napoleón llevó a cabo una serie de reformas y logros significativos, incluyendo la creación del código napoleónico, una ley que a día de hoy sigue vigente. A pesar de todas sus conquistas, en 1815 su reinado llegó a su fin tras ser derrotado en la batalla de Waterloo. Los franceses lo auxiliaron a Santa Elena, donde antes de morir en 1821 escribió las memorias con el nombre el memorial de Santa Elena, describiéndose a sí mismo tal y como deseaba que se le recordara en el futuro.